Y rápido, 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 estamos de nuevo en plato, a ti te doy las buenas noches, Miguel, por la incorporación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendísimamente, y tan estupenda, tan estupenda como nuestras maravillosas invitadas, Bea y Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya las dos últimas también. Estaban las dos últimas, pero a estas les quedan diez días. Diez días, ya no son nueve, son diez. Ahí el dedito en la llaga, bueno ya casi nueve, porque ya estamos casi... Sí, quedan dos horitas para que ya sea nueve. Madre mía, pobrecitas, desde casa dirán, ¿qué ganas tienen ya de darles ahí la patadita? No, no, son bromas que hacemos con ellas, pero porque les quedan diez días. Nos quedan, nos quedan, ahora recuerdan. También es verdad que llevamos, como llevamos también las risas con las anteriores, ya es como... Pues una más. Sí, sí. Pero yo me agobia, ¿eh? A mí te crees que te diga cada vez que decimos lo de los... Claro, es que... A mí eres un papel importante. Ay, pero no, pero... No quería ser jurado, pues toma jurado. Oye, pues te digo una cosa, me lo estoy pasando muy bien, lo que pasa es que ahora viene lo duro, pero tiene que venir lo bueno ahora para llegar lo duro. Pero yo estoy muy contenta. No nos dice nada, ni esto, le decimos algo y se lo hace. Que no, que no. Solamente sonríe, solamente tiente, tiente ese estilo pantofa. Yo sonríe nada más. Pero es que, ¿qué quieres que te diga? Pero, ¿tú me puedes decir solo una cosa? ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya lo tenéis claro o todavía no se sabe? Yo tengo claro lo que yo quiero. Claro, que después es una movida, porque tienes que estar todo de acuerdo. Yo tengo claro lo que yo quiero, lo que quieren los demás no se sabe claro. Claro, tú tienes claro lo que quieres, pero no tienes claro si lo que quiere... O sea, no tienes claro quién es. Yo no tengo claro si lo que yo quiero lo quieren los demás. Pero tú tienes claro quiénes quieres. Yo, claro, justamente. Estoy haciendo aquí un juego de... Pero eso sí, lo que sí lo tuvieron claro fue el equipo... Que os eligió, además, a vosotras. Que os eligió a vosotras. Como recordáis ese momento de vuestro nombre, ahí en la elección, que dijeran, Bea, que dijeron, Celia. Bueno, ¿cómo fue el momento? Pues es que todo el mundo que salimos del fuego lo decimos. Es que no se puede explicar con palabras ese momento. De hecho, claro, nosotras, pues, por el lado de la pandemia no pudimos ese encuentro con nuestras compañeras cada vez que nos nombraran. Pero yo, o sea, recuerdo... Yo lo voy a decir. Sí, sí, no. Yo tenía hambre. Y yo le dije a mi madre y mamá, bájame la cena, que yo antes de salir tengo que cenar. Y yo cenando, yo me cambié de ropa, me puse de alicantina, me puse a cenar. Y yo dije, venga, chicas, que os tenéis que preparar. Y en los pasillos de detrás, sí que es cierto que entre nosotros decíamos, es que tenemos ganas de saber quién es porque no escuchábamos quién podía ser, quién no. Y yo salí, os tengo que ser sincera, yo salí solo mirando... Repitiendo el bocadillo. Repitiendo el bocadillo. Yo salí mirando a mi hoguera. Yo, para mí, ya era un orgullo llegar a donde había estado, era un privilegio. Y lo que pasara a partir de ahí ya era un regalo. Pero yo hasta ahí lo había disfrutado muchísimo y mi hoguera, vamos, el apoyo es alucinante. Yo se lo digo a nuestras compañeras, a las candidatas. Es el mejor momento donde tú vas a notar que tu hoguera está a tu lado. O sea, es único. Y lo importante que es. Sí, Lidia, ¿cómo fue tu momento? Ostras, yo, por ejemplo, toda la parte que hacen antes de cuando leen cómo se eligen, yo eso no lo recuerdo. Yo me quedé en el himno de las hogueras con el calor de la gente y yo me quedé en ese momento. Y ya de ahí escuché Lidia y yo ya estaba contenta porque mi amiga estaba ahí. Y de repente escuchar mi nombre, escuchar el de Lidia y ver, ostras, qué equipo estamos formando. Bueno, y ver a tu padre dando saltos. Porque mi padre, como otra persona no, pero festero es un rato cuando nombraron a su hija. Tenía la suerte de que justo abajo, justo yo me quedé enfrente de Noelia y de Nuria que estaba ahí para ver, despedirse. Pues como mami del foco. Y yo verlas a ellas, la emoción, los saltos que pegan y ver cómo estaba la plaza, de verdad que es que para mí se me ponen los pelos de punto de recordarlo. Y bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo habéis hablado de vuestras hogueras? ¿Cómo os recibieron a la llegada de vuestros racos? Bueno, bueno, yo cuando bajé del coche yo no sabía dónde mirar. Había muchísima gente. Me emocioné muchísimo y sobre todo pues ver a mi familia, ver pues eso, a la de mi novia, pues fue increíble. Un regalo. Yo es que no me lo creía. Yo llegué a mi casa de madrugada y dije a mi madre, yo ahora qué ropa me pongo y yo no me voy a dormir sin no sé qué ponerme, si yo no sabía que salía del fuego, no tenía nada preparado. Pero muy bonito, es muy especial. Y luego el momento ese que cuando nombraron tu nombre, una estrella en el cielo, la de José Ángel Guirao, bueno, se iluminó y tan orgulloso de saber de tu hoguera, dijo, ay esa mi niña, de mi hoguera, con mi nombre. Además en José Ángel Guirao ¿hais tenido fuegos? Sí. Yo soy el primero adulto. Claro, y después. Y Eva. Eva, su cuñada Eva, que además es belleza también. Entonces en comisiones así que tampoco ha habido muchos fuegos, es una ilusión. Perdón porque aquí hay una mosquita que está visitando el plato y está dando aquí una lata, que es muy bonito. Sí, la verdad que sí, yo es que no sé, mi hoguera, tengo muchísimos mensajes de ellos de cariño, es como, madre mía, Bea, es que eres del fuego, es que es un orgullo para ellos y para mí pues no es más. Y luego San Blayla Torreta, bueno, ¿qué podemos decir de San Blayla Torreta? Nosotros salimos de un fuego infantil y nos metimos en otro, la verdad es que... Es un regalo, es que es lo que ha dicho, es que cada vez que vas a... Tienes contacto con ellos, te cruzas con ellos, incluso en redes, es que de verdad ese cariño es... Yo creo que es lo que nos llevamos de este año. Y de la elección que llueve se nos mande convivencias allá a Zaragoza y os llueve también. Hombre, en Zaragoza es más fácil que llueva. Sí. Porque claro, no se esperaba que lloviese. Sí, llovía hasta en Murcia. Nos ha llovido en todo. ¿En Murcia también? En Murcia, en Castellón, en Valencia, en todo. En Alicante. Madre mía. En Alicante nunca se me olvidará la foto que os hicisteis en el palco porque encima de todo ellas aguantaron hasta que no terminó. O sea, la última persona en desfila, hasta ese momento no se salieron del palco y me acuerdo que las mantillas... Bueno, esa foto no se me olvidaría en la vida, pero porque... Ni nosotras. Claro, tuvieron que arreglarlas en tiempo récord. A ver, con suerte, como tenemos más trajes, pues hasta que pudimos volver de hogueras y pues más o menos ver si tenía solución, si no, si se podían arreglar, pues tiramos más del primer traje. Pero nosotras de ese día tenemos... A ver, suena mal decirlo, pero tuvimos que sacar el lado positivo. Claro. Porque fue como el momento de la llegada que venía y veíamos el cielo, nosotras, madre mía la que se avecina, de repente la erigite. Pero fue de repente. De repente. Además fue que nosotros estábamos retransmitiendo y estábamos hablando y decíamos, ¿qué ha pasado? Y lo dijimos en directo, dijimos, uy, se está poniendo una novencita negra y un poco extraña, un poco extraña que no dio tiempo. Bueno, ya claro, empezamos a reírnos, nos mirábamos entre nosotras, nos veíamos como era todo, todo. Y claro, nosotras, por respeto a todos los que ofrendaban, pues hasta que no ofrendaba el último, nosotras no nos íbamos a mover del palco. Y cuando salimos del palco nos vimos, bueno, una gran sorpresa, que era todo el mundo en refugio y aplaudiéndonos, claro, nosotras. Todavía me lo recuerdan y me dan las gracias del otro día en una comida de una barraca, de verdad que gracias por quedaros esa, la gente súper emocionada de lo que hicimos. Claro, sí, porque todo el mundo echó a correr y ahí se quedó, sabes de quien pueda. O sea, fue de repente, la princesa Nicolás estaba a reventar de gente y fue como, ¿qué ha pasado? Ya no hay nadie, ya no hay nadie. No estaba ni la policía, con eso, que estaba todo yo en la policía. Sí, sí, sí. Pero dejamos solos, diría, era el momento de uno de los actos que más te gustaban a ti, la ofrenda de la visión del remedio. Pues sí, lo he dicho siempre, cuando a mí me preguntaban en mi vida fogueril, en todo, yo siempre decía que para mí lo que más me marcaba era la planta, plantar el monumento con mi foguera. O sea, pero después del fuego, la ofrenda que vivimos, no tengo palabras, o sea, emoción todo el día, emoción desde que salimos, emoción desde que terminó, o sea, emocionante. Y llegar al palco y ver a toda tu familia, bueno, eso fue un regalo. Y bueno, proclamación, que nos hemos ido muy a hogar, muy rápido. Es que vamos muy rápido, rápido. Es que estamos hablando de todo, de todo. Proclamación, cómo fue ese momento en que ya eris medio conscientes, porque eras medio conscientes, cómo fue el ver vuestras telas y los aprobaros y todo, cómo vivisteis eso, porque también estábamos en medio, o sea, estábamos en pandemia y era un poco complicado, pero cómo vivisteis esos momentos. Fue súper bonito, o sea, desde que pisamos José Fiesta para la prueba, tomando las medidas, todo, es que ha sido de verdad un regalo todo lo que hemos vivido. El vernos luego todas juntas en la tienda, vistiéndonos, sin palabras, o sea, fue sin palabras. Además, ese día pasó algo muy, muy bonito con una compañera, que lo voy a recordar siempre. Y la verdad es que fue muy bonito. Y el volver al teatro principal, cuando... ¿Se puede saber? Sí, bueno, yo acompañé a una... Sí, fuimos Lidia y yo a ver ayer, porque estaba súper... Quería, dice, no quiero que se presente sin verla. Y nos fuimos Lidia y yo... Ay, aparte me acuerdo con el coche oficial y todo, sí, es verdad, me acuerdo yo de ese momento. Claro, fue en su casa, porque no sé, fue en su casa de cole, ¿no? Sí, Lidia y Jenny, iban Agustín, iban conmigo, eran dos añitos menos. Lo lo vi en redes sociales, sí. Entonces, ¿qué? Qué guay, qué momentazos, ¿eh? Sí, es que fue un día. Hemos vivido mucho. Claro, sobre todo ansia de ver ese expoli, porque Marina tenía un secreto y Marina... No se lo contó. Oye, qué malvado, un poco, así que estamos en Halloween. Pero la adivinamos, pero ella nunca nos dijo, ese, ese. Entonces, claro, cuando ya estábamos todas vestidas y ella fue la última, tenemos un vídeo ahí súper bonito, cómo le ponen el expoli. Fue un poco maléfica, ¿eh? Que le dijeron Marina, secreto, y es que Marina los secretos van... Pero fue espectacular, la entrada al teatro, cuando estábamos todos... Muy bonito volver al teatro. Toda la gente, toda la gente aplaudiendo. Y además que tú acertaste ese expoli en el color. Yo el amarillo. No sé, yo el de la nena, yo acerté el de la nena, no sé por qué no tenía yo ahí el agua marina y yo... Lo acertó, sí, sí, sí. Y aparte me recuerda mucho, porque siempre lo diré, en plan, me recuerda mucho a las faldas de... Tanto de Eva como de Elena, del 2012, porque son colores similares los que escogieron para las belleas. Después de la lección, ya hemos hablado de hogueras y hemos hablado con vuestras compañeras también de las fiestas que habéis recorrido por toda la comunidad valenciana, por fuera de la comunidad valenciana y de los pueblos. ¿Alguna que recordéis así con cariño o que dijeréis, madre mía, yo no sabía que esto existía, esta fiesta existía? Bueno, pues en general nos ha pasado con todas y en general nuestro año del fuego lo que más nos ha impactado a nosotras ha sido la gente. O sea, ver cómo sales de tu ciudad, vas a otra gente que no te conoce de nada y es como te idolatran. Idolatran la figura de la dama del fuego y la belleza del foco. Y para nosotras eso ya era un orgullo representar a Alicante, llegar a una ciudad y que dijeran, madre mía, las de Alicante. Y la verdad es que, bueno, Valencia, es que lo hemos vivido todo doble, lo habéis comentado, entonces nos quedamos con todo. Además fue lo primero, normalmente suele ser lo último que se vive del fuego, nosotras fuimos, fue lo primero que vivimos del fuego. Entonces yo creo que entramos por todo lo grande y siempre pensamos, lo último van a ser nuestras fiestas y yo creo que va a ser muy especial. Claro, porque ahora todo es al revés, ahora cuando antes se empezaba con hogueras y ya se han terminado con hogueras. Para vosotras, más o menos así, ¿cómo lo veis? ¿Veis bien el cambio de ser conscientes de que sois damas? Porque al final, después de un año, habéis vivido vuestras hogueras como damas del fuego y ha sido un año donde os habéis curtido, habéis madurado como personas, porque eso es indiscutible, porque por mucho que digamos habéis relacionado con mucha gente y demás, ¿creéis que es bueno este cambio que ha hecho para que una figura de damo, veis al foc, disfrute aún más de las hogueras? Para mí sí, sin duda. Es como una forma de calentamiento, de ver qué es a lo que te vas a enfrentar, de conocernos, de convivencia. O sea, realmente te sirve para ser consciente de dónde estás, para ser consciente de a lo que te vas a tener que enfrentar en hogueras y ya culminar con lo más importante que es para nosotras, que son los días grandes. Eso sirve para convivir con ellas, con federación y ver y saber cuál es el cargo que tienes. Ver que tú estás ahí para representar a tu ciudad y para ser pregonera de ella en Alicante y fuera de ella. Yo tengo otra pregunta, porque siempre les preguntamos si ellas creen que el cambio ha sido bueno, pero también es cierto que de la otra manera no lo han vivido. Entonces yo creo que al final, creo que todos los cambios son buenos y que al final nos vamos a… Ya, pero por ejemplo… Es diferente. Claro, es diferente, porque al final viene siendo igual. A lo mejor cuando salían antes y era primero las hogueras, después era como un precalentamiento también para todo lo que te llegaba después. Cuando fueron bellezas, fueron presentadas y justamente ya lo primero que tenían eran sus hogueras. Por eso les he preguntado del cambio, porque al final cuando ellas fueron representantes en el 2019, si no me equivoco… Madre mía, es que yo ya… ¡Hace ya! En el 2019, claro, ellas las presentaron de marzo a abril, fue la elección y demás, y ya fueron las hogueras que tuvieron ahí como dos mesecitos para ser conscientes que eran bellezas de su distrito. Claro, yo me refiero a esa comparación, de hecho Silvia lo ha explicado muy bien. Y además lleváis desde el 2019, y esto es una pregunta que nada tiene que ver con lo que hemos preguntado, pero sois de dos comisiones que además artísticamente participáis mucho, como habéis llevado en no poder salir en los Playbots. Yo lo he pasado mal, de hecho, nunca más voy a salir en la grada, porque lo pasé muy mal. O sea, yo he siempre participado en los Playbots y era como el montaje y el desmontaje eran tres segundos, y el Playbots uno, y a mí ahí se me hizo eterno. Y yo decía, y venga, y cuando empieza… A ver, para mí también fue un orgullo ver a tu hoguera desde ese punto, hay que vivirlo desde todas las posiciones. Entonces fue un orgullo vivirlo y yo estaba muy orgullosa de todos ellos, pero lo pasé en regular. Claro, habéis podido salir en el Linod, por ejemplo, que también sale en la torreta, lo dais todo y… Es que además somos dos personas que es que nos gusta mucho estar entre bambalinas, estar mucho trabajando y el verlo desde ese punto es como, por una parte, es que quiero estar ahí, no he ayudado. Me imagino que ya estaréis empezando a ensayar con vuestras comisiones porque este año sí que os subiréis al escenario. Por supuesto. Todavía no hemos empezado, pero sí, sí, sí. Es que tiene que haber ganas, es que encima de todo… Hombre, mi hoguera ya está en fire, ¿qué te crees? Ya está ensayando. Pero es que nosotros teníamos que estar ahora, en plan, pues casi, no en las finales. Claro, sí, casi. Por eso, pero sí. Yo les he dicho a los míos, ya podéis hacerlo bien, porque ya habéis empezado, hijos. O sea, y son en febrero, ¿no? Sí. Oye, pero cada uno necesita su tiempo. Claro, mejor que sobre que no que falte. No, no, yo creo que acabas de salir de la presentación, que tampoco ha habido tiempo. El año pasado es que fue todo como muy deprisa, los cambios de fecha, y yo creo que este año todas las comisiones, otra vez de nuevo, vais a darlo todo. Es que no me sale decir, excepto también artístico, me sale decir los playbacks. Los playbacks. Los playbacks con ese. Los playbacks. Y bueno, pasarela del puerto, que ya queda 48 horas, ¿lo tenéis todo preparado ya? Sí, ya está. Como dice Raúl, la última puesta, ¿la habéis hecho ya? Yo ya la semana pasada ya lo recogí, lo tengo en casa todo preparado, así que con ganas. Con ganas de que llegue, pero que cuando lleguemos allí el tiempo se pare. Y es como, vamos a disfrutarlo, que pase todo muy lento. Y eso sí que podemos preguntarlo, ¿quién nos ha hecho el traje? Vamos a hacerles un poco de publicidad, sí. Es obvio, ¿no? En tu caso es obvio. Bueno, mi modista de siempre, desde que soy pequeñita. Claro. Entonces, Marga, siempre. O sea, solo te digo que es que ella me tiene las medidas tomadas, es llegar y sabe lo que quiero. Una persona que lleva toda la vida vistiéndote, pues, conoce perfectamente. ¿Y tu caso? Yo con José y Toni. Qué bonito. José y Toni, estáñor de 20. Tiene mucho trabajo, porque nos van a ir contando, vamos preguntando, y este año también tiene mucho. Y nos alegramos muchísimo, que después de este tiempo de pandemia, que los modistas ya estén ahí, que muchos decían, es que no nos da tiempo, no nos da tiempo. Y luego, sobre todo, estoy súper contento, porque el año pasado se tuvo que, bueno, el año pasado, sí, el año pasado, se tuvo que realizar en la Plaza de Toros por motivos de... Pero fue muy bonito. Fue muy bonito, pero yo creo que volver al puerto, esa elegancia y ese puerto y ese marco... Es verdad, que yo he hecho de menos lo de... Que el puerto, a ver, que aunque sí, que las vistas son iguales, lo siento, tengo que decir que lo siento, pero debo decirlo, no es lo mismo. Es bonito, lo sé, súper bonito, ¿eh? Es que sí, es que sí, a mí me encanta. Pero el paseo, el paseo, es el paseo. Pues pan obras, ¿qué hacemos? Pues que se den rapididad, les voy siendo a la rapidez, oye. Bueno, aunque da hasta marzo, tienen tiempo. Hasta marzo, ¿en marzo qué tenemos? La selección, entonces, todo, se acabará en marzo. Ah, vale, digo que tenemos en marzo, está pasando en la Volvo. En 48 horas. Ay, madre. Oye, que nos quedan encantadas y se pasa marzo, un poquito más. Ah, que sí. Se pasa marzo. Y la lección, 10 días. 10 días. ¿Estáis preparadas? Lo hablábamos, llevamos días hablando lo que... No estamos tristes, estamos muy emocionadas, pero estamos raras. Ahora ya los días cuando tú te levantas es raro, porque sabes que llega el momento en el que tienes que decir adiós, porque claro, cuelgas la mantilla para siempre y es un poco duro, las chicas que somos muy de la fiesta, es como, es un privilegio haberlo vivido, pero da pena, porque ya es para siempre. Pero bueno, lo disfrutaremos, dicen que la despedida se disfruta. Muchísimo, muchísimo. Lloraremos como mares, así que a disfrutarnos. Muchísimo, disfrutar mucho la despedida. ¿Y la descansada en el día después? Bueno, ya tenemos planes, no pasa nada, claro, porque nosotras tenemos que hacer un posfuego. No, porque si no digo ya no llaman, ya no llaman, ya no llaman. Vienen preparadas, porque nosotros se les metemos ahí el dedito en la llama. Pero escucha, pero te digo una cosa, no solo el fuego, los que no somos del fuego, yo ya tengo mi plan también del domingo, porque... Pero también vas a estar ahí, lo que ya es frustración, ¿eh, Raúl? No, lo mío es frustración, lo mío es porque desde que la elección infantil se hace el viernes y no el domingo, a mí el domingo se me queda como muy vacío. Es que deben de hacerla domingo, domingo, porque a Raúl le viene mejor. El domingo nos vamos todos de comida, nos vamos a un campo de comida. ¿Y no me invitas? Es que van a ir con todo el agua. Es que, yo qué sé, me voy con mi grupo de amigos. Bueno, yo puedo ser una más, ¿no? Pues te vienes, si quieres tú te vienes. Pero va el friquismo de postelección. Hombre, por supuesto, vamos, todos los días verán ahí. Os vais a poner los vídeos a la cantita V. Por supuesto, hombre, la elección que justo cuando acabe la colgarán en YouTube y entonces podremos volver a revivirla. Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces esa noche no la vamos a poner. También tengo una cosa, no sé si querrán revivirla porque a lo mejor me quieren matar. Yo creo que al final el jurado está ahí por algo y que al final... Son nueve personas y es su decisión. Al fin y al cabo tú puedes coger un panfleto y ver una imagen, pero no sabes lo que hay detrás. Y que luego al final que son siete, o sea, que por mucho que yo quiera sacar a ocho, son siete. Son siete. Oye, hay una cosa que te tengo que agradecer, que fue una de tus primeras palabras, que agradecía a todos los medios de comunicación, además a salir. Agradecía a todos los medios de comunicación, tanto de televisión, de radio y de las redes sociales, por estar ahí, por promocionar. Enlazando lo que te está diciendo Miguel, que en realidad no es una pregunta en sí, como el no estar acostumbradas a hablar en público, porque al final de belleza sí, hablar en público, pero no estáis acostumbradas a los medios de comunicación. ¿Cómo habéis llevado...? Yo creo que ha sido toda una evolución. Empezamos que cada vez que teníamos que coger un micrófono nos temblaban las manos, los pies, las pestañas, todo. Y poco a poco ves que vas cogiendo esa fluidez, dices que al final son personas como tú los que están detrás y lo que tienes que transmitir es lo que sientes. O sea, no vale de nada que intentes vender o que intentes poner florituras, lo que tienes que ser es lo que eres y es lo que creo que hemos estado demostrando todo este año. Además, súper bien, súper agradecidos de cómo os habéis portado la prensa, con los medios de comunicación y con la simpatía que nos habéis tratado. Es un recuerdo, todo eso es un recuerdo para nosotras. Y el equipo que habéis tenido al completo entre las niñas, las adultas y bueno, siempre habláis de vuestras niñas, de vuestras compañías de año y confederación, porque al final también ahora nos ha pillado un cambio de federación, pero sin miembros nuevos de federación, ¿cómo habéis llevado todo este tiempo con ellas? Porque al final se ha alargado muchísimo. Pues es que por eso es una parte que se nos va a hacer muy dura, porque ha sido tan intenso, hemos compartido tantas cosas, al fin y al cabo el cargo tiene mucha responsabilidad y pasas mucho tiempo con esa segunda familia que llamamos nosotros. Estamos muy agradecidas. Ellos no lo han puesto tan fácil, solo te tenías que preocupar de disfrutar. Todo lo demás lo hacían ellos y la verdad es que estamos muy agradecidas. Ay, qué bonita. Que al final es lo que ha dicho, y es que es tu segunda familia, es que al final han vivido... Es como que han estado más tiempo con federación que con sus padres este año. Cierto, cierto. Es verdad, además se les ha alargado mucho más, o sea, es que se les ha alargado muchísimo más en el tiempo, muchísimos más actos, porque aunque fuese de una manera diferente, porque estábamos en pandemia, tenéis que ir con mascarillas, como oye, bastéis las mascarillas. Pues se llevan. Nosotros dijimos que si para vivirlo había que llevarlas, se llevaban. Sí, claro. Y es lo que hay. No había otra. Y bueno, tenemos ahora que en unos minutitos empiezan la emisión de nuestras entrevistas a las candidatas. Claro, claro, es verdad. Seguro que están viéndonos la mayoría de ellas. ¿Qué mensaje les diríais? ¿Qué consejos en estos últimos días que les quedan para llegar a esa elección? ¿Qué les aconsejaríais a ellas? Que lo disfruten por ellas mismas, que no se dejen influenciar, que no se preocupen de lo que digan, que realmente lo que tienen es que disfrutarlo ellas y con sus compañeras, porque es que eso es lo que de verdad se van a llevar el día de mañana. O sea, más que todo es la convivencia, las personas que te llevas, las amistades que hacen. De hecho es que nosotras, gracias a que se alargó, creamos esas amistades que es lo que hoy se ha visto reflejado. Así que que lo disfruten y que pase lo que pase, que es que la fiesta se puede vivir desde muchos puntos de vista. Y que lo que tome, y es algo que este año además ha quedado muy patente, que lo que decida un jurado, o sea, otro mismo jurado puede tener otra visión completamente diferente, que al final es la opinión de nueve personas y han valorado lo que ellos han creído. Pero que sí, ellas quieren que lo vuelvan a intentar y que... Y ha pasado con el tema. Es que ha pasado y varias veces. Y que al final se van a quedar, o sea, yo siempre lo que le digo también a las peques, que hasta el momento de la elección es lo que van a vivir sí o sí. Entonces tienen que exprimirlo al máximo porque si hay un después, perfecto. Pero si no, se tienen que quedar con eso, con lo que han vivido, con lo que han disfrutado de su etapa de candidatas. Y lo importante, la presión que se crea esa semana en torno a ellas, comisiones, familias, por favor, dejadlas, que disfruten, no las agobiéis, que hay que ir bien a los sitios, pero el perfeccionismo no existe en nadie. Entonces que disfruten. Que está todo cerrado bajo llave, no se puede escapar nada, no saben nada, no empezar a decir, se oye esta, se oye el otro, porque no, Raúl mismo dice que lo tiene todo bajo llave. Y yo, como amigo de la presidenta de este jurado, de este año, también puedo decir que está todo con llave y todo, se va por lo tanto, las conjeturas. Claro, voy a volverlo a repetir porque estáis viendo Son Festa. A las seis de la tarde ha habido un pase de las primeras entrevistas aquí en Son Festa. Y a las diez y media hay otro, o sea, que no cortéis, no cortéis. Las mismas de las seis son las mismas de ahora. No cortéis, no cortéis, porque si no lo habéis podido ver a las seis de la tarde, las podéis ver ahora, en cuanto termine Son Festa. Seremos ahí enganchados a la cantidad V. Y mañana tenemos otro pase. Y mañana otro más, a las seis y a las diez y media. Así que ya sabéis, si queréis ver a las candidatas de este año, que entre ellas va a estar... Las siete representantes del Fuego para este año. Vosotras, por... bueno, que antes lo hemos estado hablando, como vosotras no vais a tener la oportunidad de despediros en... Bueno, vais a tener la oportunidad de despediros, pero no voy a hablar en la Plaza de Toros. A mí sí que me gustaría que dierais ese mensaje que diríais a todo Alicante o a todo el mundo que ahora mismo nos está viendo o que nos va a ver por... Tenéis un minuto, porque se están doyendo y se están quitando ya medio. Un minuto cada una. Sí, en plan, para que nos contéis, o sea, que nos digáis en plan vuestro agradecimiento, qué es lo que diríais en esa Plaza de Toros vosotras. Ya, ya, Raúl, ya, porque si no nos comes tiempo. Ahí tienes. Pues tú mismo lo has dicho, solo tenemos palabras de agradecimiento y sobre todo agradecer al mundo de la fiesta. Como nuestra gente, la de nuestra ciudad, la de nuestra fiesta, nos ha arropado tanto a las chicas del fuego, nos han demostrado la importancia que es en nuestra ciudad y fuera de ella. Entonces, pues sobre todo agradecer a ellos, a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí, porque nuestras familias es un papel muy importante el que han hecho durante este año, a nuestras parejas, que también es un papel duro, y sobre todo a esa federación, como he comentado antes, por darnos la oportunidad de poder vivirlo de esta forma y, por supuesto, a nuestro jurado, que gracias a ellos, pues somos las siete chicas del fuego, afortunadas. Yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Quería añadir que darle las gracias a todos los fogueres y a todos los barraquers que a pesar de los momentos duros que han habido en todo este parón, que han seguido trabajando, han seguido luchando para sacar sus hogueras adelante y poder ver y poder disfrutar de las hogueras que hemos disfrutado, que han sido las mejores de la historia y a seguir trabajando para que las de 2023 sean todavía mejores, porque esto consiste en ir superándose día a día. Así que les animo desde aquí a seguir. Con esas palabras, muchísimas gracias. Os deseamos que esta pasarela del puerto, porque eso quedan diez días, pero diez días que vais a disfrutar muchísimo, que podáis disfrutar de la pasarela junto a vuestras compañeras, que recibáis el calor de todos los que van a estar allí. Y bueno, que no sé si nos podemos ver para la elección, disfrutar también la elección. Y que gracias por todo lo que habéis hecho, porque las damas del fuego aquí en Alicante, en estas fiestas, son muy importantes. Entonces, pues, que lo valoremos, porque hacen una gran labor. Por favor, y compañeritos. Yo sí que me quiero despedir, porque yo ya cuando vuelva... Ay, es verdad, que se despede como la gran belleza. Yo lo siento en el alma, pero si no lo digo, reviento. Tienes medio segundo. Medio segundo es que yo ya me despido, que ya cuando vuelva a este plató tendremos a las nuevas representantes. Y nada, que desearle a mis peques que lo pasen muy bien, que disfruten y que no se preocupen de nada, y que estos días van a ser mágicos, lo vamos a disfrutar mucho. Tu cámara está ahí enfrente, puedes mirar a la mía, pero tienes que mirar allí. Pues ya está, pues que lo vamos a disfrutar mucho, chicas, y que estéis súper tranquilas, que vamos a pasar unos días maravillosos. Que os quiero mucho y que ya nos vemos mañana en los ensayos. Que yo también os quiero mucho. Bueno, y que Alicantinos, que no podéis cambiar de canal, porque si no conocéis a nuestras candidatas, quedaros aquí, porque las entrevistas son una pasada y las vamos a conocer muchísimo más. Muchas gracias, y nos vemos el viernes y el sábado a las 8 y cuarto en esta pasarela del puerto de las candidatas al título de visa del Foctalacán y el miércoles que viene, como cada semana, en Sonfesta. No falles. 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 Gracias por ver el video